Corillo Una de las preguntas más frecuentes en mis videos técnicos es ¿Me debo comprar un cable HDMI 2.1 para mejorar mi experiencia de juego? Si aún tú no conoces las ventajas y los beneficios de los cables HDMI 2.1 Quédate en este video y préstale atención hasta el final Porque nos sumergimos en toda la información y en todas las ventajas que traen estos cables HDMI 2.1 Y que necesitas para sacarle provecho Mi nombre es Santi y estás en GameTropics Donde hablamos de tecnología y las consolas de nueva generación Así que no te vayas y quédate hasta el final del video Suscríbete si no lo has hecho Porque comenzamos ahora Una de las ventajas de las consolas de nueva generación Que son la Xbox Series X y la Playstation 5 Es que tienen soporte para cables HDMI 2.1 Las consolas actuales como la Playstation 4 o la Xbox One Ya sea cualquiera de las versiones La Xbox One X, la Xbox One S, la regular Igual que la Playstation 4 Pro Ninguna de estas consolas tiene soporte para HDMI 2.1 El HDMI 2.1 es la última versión de los cables HDMI Y es capaz de transmitir datos con un ancho de banda de 45 GB por segundo Esto es un salto de velocidad Tomando en consideración que los cables 2.0 Que son los cables que se utilizan actualmente Pueden transmitir la data a unos 18 GB por segundo Y los cables anteriores que se utilizaban más en los televisores Full HD Podían transmitir hasta 10.2 GB por segundo en transferencia de datos Como ustedes saben las imágenes digitales Son unos datos que le va pasando su consola O su reproductor de películas al televisor El televisor las interpreta Y ahí es que sale la imagen y el sonido Pues la velocidad a la que viajan los datos Es más rápida en los cables HDMI 2.1 Que en los cables 2.0 y los anteriores Por eso el HDMI 2.1 es capaz de tener unas características Que vamos a hablar ahora Que los cables anteriores no las tienen Recuerden que mientras más velocidad Y más tasas de refresco por segundo Más velocidad necesitas en la transferencia de los datos O lo que es lo mismo Más ancho de banda necesitas Si actualmente tú juegas en Playstation 4 Playstation 4 Pro Playstation 4 Fat Slim O si estás jugando en Xbox One Xbox One S O Xbox One X Estás jugando con cables a 2.0 Como te dije hace un momento Y estos cables tienen una capacidad máxima De transmitir datos Para llegar a 4K Y 60 frames por segundo Ese es el techo Que tocan estos cables No da para más resolución Ni para más tasas de refresco por segundo También tienen la limitación De que el HDR que transmiten estos cables Es un HDR estático Si ustedes desean En otro video Puedo abundar un poquito Acerca de lo que es el HDR estático Lo que es el HDR dinámico Y todas sus variantes Como es el HDR10 El HDR10 Plus Y el Dolby Vision Me lo dejan en los comentarios Si desean que yo haga un video Hablando de estas diferencias De los distintos HDR Pero para seguir con los cables HDMI 2.1 Recuerden que estos cables Son capaces de transmitir Resoluciones de 4K A 120 frames por segundo También pueden transmitir Resoluciones de 8K A 60 frames por segundo Y el HDR que ellos pueden transmitir Es dinámico Como les dije Les puedo hablar de las diferencias En otro video También estos cables Tienen la capacidad de transmitir Lo que se llama El Variable Refresh Rate O la tasa de refresco variable Se abrevia como VRR Donde la tasa de refresco de la pantalla Se sincroniza en tiempo real Con los frames por segundos A los que está corriendo el videojuego Si el videojuego tiene alguna caída de frame El televisor se sincronizará En el mismo momento Para que tú veas una imagen fluida A pesar de la caída de frame Esto se parece mucho A lo que tienen las tarjetas de video En PC Como puede ser el FreeSync O el G-Sync La Xbox Series S Recuerden que es la consola Más económica de Microsoft Que llega a 1440p Y 60 frames por segundo También tiene HDMI 2.1 Lo que pasa Es que esta resolución De 1440p Y hasta 120 frames por segundo Ya se puede alcanzar Con los cables HDMI 2.0 Y entonces parece un poco Irónico Que esta consola Que no llega al 4K Tenga soporte para HDMI 2.1 ¿Por qué hicieron esto? Bueno Es que también El HDMI 2.1 Tiene la ventaja De que puede transmitir Lo que es el White Color Gamut O la alta paleta de colores Hay unos televisores Que tienen esta alta paleta de colores Dependiendo de la pantalla Hay unas pantallas Que tienen una paleta de colores Esto se mide en bits ¿Verdad? La mayoría de los televisores Tienen una paleta de colores A 8 bits Pero Hay unos televisores Que tienen HDR Y que pueden transmitir Una paleta de colores De 10 bits Esto mejora mucho La variedad de colores Que tiene Para mostrar en pantalla El televisor Por ejemplo Tienen más tonos de azul Entre los tonos más claros Y los tonos más oscuros Tienen más tonalidades Que los televisores Que tienen 8 bits ¿Ok? Por eso Los colores Se ven más ricos Se ven más brillantes Se ven menos blancuzcos Se ven con mejor contraste Y tienen una serie de mejoras Que mucha gente Las puede percibir muy bien Hay otra gente Que no las percibe tan bien Pero Es una ventaja En los colores Y esta tecnología De HDMI 2.1 Puede Transmitir Esa alta Paleta De colores Por eso Es que la Xbox Series S Que es la consola Más económica A pesar de que no llega Al 4K Tiene HDMI 2.1 Para aprovechar Esa tecnología También El HDMI 2.1 Como les dije Hace un momento Tiene soporte Para HDR Dinámico En otro video Les hablaré De lo que es El HDR Dinámico Pero En el cable 2.0 El HDR Es estático Y esta es una diferencia Que tienen también Estos cables Por la que la Xbox Series S Tiene HDMI 2.1 Las consolas De Xbox One X Y Playstation 5 También han prometido Que van a tener Juegos a 8K Por lo que Será necesario Tener un cable HDMI 2.1 Para poder llegar A esta resolución Por otro lado Yo estoy también Casi seguro Que son muy pocos Los juegos Que van a llegar A la resolución De 8K Así que Si yo fuera Ustedes No me preocuparía Tanto Por tener Soporte A 8K Además de que Necesitas un televisor Que pueda llegar Hasta esa resolución De 8K Para poderle sacar Un buen provecho A este Feature ¿Verdad? A esta tecnología O a esta resolución De 8K Pero para los gamers La verdadera ventaja Está en el soporte De 4K A 120 frames Por segundo Ya que Algunos títulos De nueva generación Como Devil May Cry 5 Dirt 5 Los multijugadores Como Call of Duty Black Ops Cold War Halo Infinite Al igual que Los juegos De esta generación Que van a tener Actualizaciones Para la nueva generación Como lo son El Gear 5 Ori and the Willard Of the Whips Y Rainbow Six Siege Han anunciado Que tendrán Soporte Para estos 120 frames Por segundos A 4K Así que Un cable HDMI 2.1 Es necesario Para poder aprovechar Esos 120 frames Por segundo A 4K Acuérdate Que para tomar Ventaja Del HDMI 2.1 También necesitas Una de las consolas De nueva generación Como dije A principio del video Les digo esto Porque ya me lo han preguntado Varias veces Que si cambiando el cable HDMI 2.1 A la Playstation 4 O a la Xbox One Mejora en algo la imagen Y la realidad es que no Espero que quede claro Si tienen alguna duda Con esto Me lo pueden dejar También en los comentarios Y con mucho duda Yo les contesto la duda Eso si Las consolas Como Playstation 5 Y Xbox Series X Y Series S Alegadamente Ya traen Un cable HDMI 2.1 Y estas consolas Si son capaces De sacarle El provecho Al HDMI 2.1 Pero en caso De que su consola No traiga El cable HDMI 2.1 Vamos a prepararnos Para los dos escenarios Si no trajer el cable Y te viene a hacer La necesidad De comprar un cable HDMI 2.1 Tienes que estar Tienes que estar pendiente Que en el empaque Diga HDMI 2.1 Hay muchos empaques Que no lo dicen Pero te van a decir Ultra High Speed Cable O Ultra High Speed HDMI Cable O te van a decir También 48 GB Por segundo En las especificaciones Del cable Pendiente a esto Porque si No dice Alguna de estas tres cosas Posiblemente Te lleves a casa Un cable HDMI 2.0 Y no te funcione Como tu quieres Que te funcione Otro aspecto Que es bastante confuso A la hora de prepararnos Para utilizar La tecnología De HDMI 2.1 Es el televisor Hay mucha gente Que se está preguntando Que características Necesita el televisor Para sacar provecho De los cables HDMI 2.1 Y les digo esto Porque muchas veces Las cajas de los televisores Traen una información Que tiende a confundir Como por ejemplo Hay unos televisores Que dicen 120 Hz Y al decir 120 Hz Uno cree que Tienen compatibilidad Con el HDMI 2.1 Que llega a los 120 Hz Y 120 frames Por segundo Pero muchas veces Dice 120 Hz Y dicen Motion Flow O dice Clear Motion O dicen Algunos de estos nombres Así Medio Kymic Que son como Unos nombres De marketing Para atraer gente Y realmente Estos televisores No tienen soporte Para HDMI 2.1 Y los 120 Hz De los que están hablando Es de un efecto Que hace el procesador Que duplica Artificialmente La tasa de Hz O de frames Para que Los movimientos Rápidos En la imagen Se vean más claro Realmente Este televisor No es capaz De tener 120 frames Por segundo Y realmente El televisor Es de 60 Hz Con este truquito Verdad Con los procesadores Para que las escenas Más rápidas Se vean más claras Así que Mi consejo Es que estén pendientes A los reviews De los televisores En línea En donde Ahí si te van a dar Toda la información Correcta Y también Algún vendedor Pero que realmente Sepa de lo que Está hablando Hay muchos vendedores Que tampoco saben De lo que están hablando Para mí La fuente Más confiable Son los reviews De fuentes confiables En el internet En donde desglosan Todas las características Del televisor Ahí entonces Usted puede encontrar La información De si el televisor Es HDMI 2.1 Y si llega A los 120 frames Por segundo O si no lo puede hacer Recuerden Que esta tecnología Es bastante reciente Y para conseguirla Necesitan comprarte Un televisor Que sea bastante reciente Así que También Esta tecnología Tiende a estar En los televisores De alta gama Y es un poquito Más caro Por internet En YouTube Precisamente Pueden encontrar Modelos de televisores Que están a unos precios Más moderados Que tienen el HDMI 2.1 Yo realmente No trabajo Con televisores Así que no le puedo decir Que marcas O que modelos Son los que ya tienen Este soporte Pero En los reviews En internet Usted puede encontrar Muchos televisores Que ya le van a decir Estos televisores Son buenos para jugar Con Playstation 5 Y Xbox Series X Así que ese es uno De los consejos Que le puedo dar Si ustedes van a comprar Un televisor Para jugar A estas consolas Otra cosa Que tienen que estar pendiente En cuestión de los televisores Es que la mayoría De estos televisores Tienen un solo puerto HDMI 2.1 Y los demás Son a 2.0 Así que si tú Vas a comprar Las dos consolas La de Playstation 5 Y la Xbox Series X Posiblemente Vas a necesitar Un televisor Que tenga Dos puertos HDMI 2.1 Actualmente En el mercado No sé si los hay Como les digo No estoy al tanto De los modelos Específicamente Si de la tecnología Pero no de los modelos Así que si puedes Conseguir uno Que tenga Dos puertos HDMI 2.1 Porque tú Te vas a comprar Las dos consolas Pues pendiente A eso Si no Sabes que vas a tener Que estar Intercambiando El cable Del Playstation 5 A la Xbox Series X Para poderle sacar Provecho A las dos consolas Con las tecnologías Del HDMI 2.1 Un consejo Que yo siempre sigo Y que le digo A la gente Que lo siga Claro Es un consejo No están obligados Pero un consejo Que yo me aplico A mi mismo Es esperar A que la tecnología Este bien implementada Y que haya Más competencia O sea Que más modelos Saquen Más productos Con esa misma tecnología ¿Por qué? Porque primero Que la tecnología Madura Se van sacando Mejores modelos Y más eficientes Y segundo Porque la competencia Hace que los precios Bajen Cuando la tecnología Acaba de llegar Los precios Se disparan Son bien altos Pero cuando hay Más competencia Pues los precios Tienden a bajar Así que yo Por lo menos Me aplico el cuento De esperar A que la tecnología Se establezca Y haya más competencia También Si hace poco Que tú compraste Tu televisor nuevo A 4K Y solamente Tiene el HDMI 2.0 No te apresures A cambiar tu televisor De nuevo A comprar un HDMI 2.1 Yo te diría Cógelo con calma Porque todavía Con el televisor Con HDMI 2.0 Tú puedes jugar A 4K 60 frames por segundo Que es una tremenda Tasa de refresco Y es muy estable También Si tú quisieras Saltar a los 120 frames Con el cable HDMI 2.0 Puedes sacrificar Un poquito De resolución Bajando del 4K Al 1440p Y subiendo La tasa de refresco A los 120 frames Por segundo Que te permita El videojuego Si te lo permite Claro está Así que No salgas corriendo A comprar un cable HDMI 2.1 Y un televisor Para comprar Esta consola De nueva generación Pero Si no puedes esperar Si ya tú estabas Esperando A este momento Para dar el salto Y comprar tu televisor Nuevo Pues Ten en consideración Todos los consejos Que te di anteriormente De estar pendiente Al empaque del cable Al empaque del televisor Y que tengas En consideración Si vas a comprar Las dos consolas Que tengan Los dos puertos HDMI Y si debes cambiar Tu televisor O no Esto es algo Completamente personal Cada cual Debe evaluar Si se siente bien Con el televisor Que tiene Cuando está jugando Y si tiene El presupuesto Para cambiarlo Si tú te sientes bien Con tu televisor Tú encuentras que El 4K se ve muy bien El HDR se ve bien Los colores La fluidez del televisor Está muy bien No te apresures A cambiar tu televisor Disfrútalo Porque realmente Ahí El que más Va a salir beneficiado Eres tú Y si tú estás complacido Olvídate de los demás Ya más adelante Cuando la tecnología Haya madurado Y tengas Un mejor presupuesto Puedes ir ahorrando Poco a poco Y cambiar el televisor Si así lo deseas ¿Ok? Estamos haciendo videos Hablando de las tecnologías Para estas consolas Así que si a ti te interesa Todo lo que es La tecnología De las consolas De nueva generación Pendiente este canal A Game Tropics Y pendiente también A los videos anteriores Donde hemos hablado Acerca de los televisores A 4K Si realmente es necesario Cambiar a un televisor 4K O 1080p ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo lo debes hacer? Todo eso lo tenemos En unos videos anteriores Y también vamos a tener Videos a futuro Donde podemos hablar Del HDR Podemos hablar De la arquitectura De la Playstation 5 Que ahora mismo Hay una polémica Grandísima Discutiendo Si la Playstation 5 Tiene arquitectura RDNA 2 O si no la tiene Unos dicen que si Otros dicen que no ¿Cuál es la verdad De eso? Podemos hacer Todo este tipo De videos técnicos Así que déjenmelo saber En los comentarios Para yo irme preparando Para traerles La información correcta Y para yo Buscarle todas Las fuentes Y ver Que es Lo que realmente Está ocurriendo Y traerles Información certera Y bien mis panitas Recuerden participar En el concurso De Game Tropics En el video De Yakuza Like a Dragon Y en el video De la diferencia Como no se habla Entre Xbox Y Playstation 5 Está la palabra Clave Que usted debe poner En los comentarios Para participar Así que Póngame la palabra Clave en los comentarios Sígame en Twitter Dele retweet Al concurso Y ya va a estar Concursando Así que mis panitas Yo les doy las gracias Por haber estado conmigo Una vez más Y yo Me despido Porque Lamentablemente Este video Se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!